Y hola, esta canción, equivocado amor, equivocado amor, la familia Mambo, de la Soa, Armita, Roswin César, se vio a la escurio, el gordo es la cosa, su cariño, se nos hace el gordo, por cojudo, o sea cojudo, gordo, está loco, torbadas, Parece que otra vez soy enamorado, parece que otra vez soy inicianado, la vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensar que ayer estuve llorando, la cantina son testigos de mi tristeza Y pensar que ayer estuve llorando, por un amor, equivocado amor Equivocado amor, desprecias en mi corazón Y equivocado amor, desprecias en mi corazón Y ahora, bailas, gozas, disfrutas Cominanzo real internacional, equivocado amor Amor, amor También elegante, la familia Mambo José Gálvez Para Ross, princesa, Armita Y tres Y para Julio Poyito Sí, Poyito Para Esther Beneses Salud, Esther y Alexe Parece que otra vez soy enamorado, parece que otra vez soy inicianado, la vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensar que ayer estuve llorando, la cantina son testigos de mi tristeza Y pensar que ayer estuve llorando, por un amor, equivocado amor Suena, suena De equivocado amor, desprecias en mi corazón De equivocado amor, desprecias en mi corazón Y ahora, y ahora, y ahora De equivocado amor Cuando busco una кожa De equivocado amor, desprecias en mi corazón Paracol y Producciones, fuego, 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 eso te queda. Cuando estoy contigo, la vida ya no es vida. Y cuando estoy contigo, quisiera tener el tiempo. Amor, amor, tú eres mi vida, te quiero con todo el alma. Amor, amor, tú eres mi ángel y pienso que haría. Sí, sí. Con más sabor. Ah, así, ahí. Sí, sí, mi amor, siento la soledad. Mi amor, amor, vuelve, vuelve a mí. Pasito Severe, Severe. Pasito Severe, Severe. Pasito Severe, Severe. Qué rico. Qué sabroso. Eres mi ángel. Vallefina Producciones Internacional, rumbo a Mala. Seguimos y parame con la buena música. Vamos a dropar, Vallefina. Chucha. 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 ¡Gracias!